Ya estoy harta de escuchar Nacieron en la placita Olvera en Los Ángeles, California y su música representa el mestizaje de culturas Ellos son la Santa Cecilia La Santa Cecilia es un grupo de... es un guiso es un grupo que nos juntamos a cocinar y a cocinar la música con nuestros instrumentos y con nuestras influencias y que nos gusta celebrar pues Su nuevo disco se titula Noche y Citas con Chicle producido por el mismo productor de Shakira, Luis Fonsi o Ricky Martin quien no dudó ni un instante en el talento inconfundible de Marisol que te cautivará con cada estrofa Todos, aquí todos somos admiradores de Café Tacuba es una banda que tiene ya muchos años tocando y empezaron igual, queremos tener esa libertad también de poder hacer y tener una carrera como ellos Así es que a comer chicle muchachos con la Santa Cecilia me despido desde el corazón de Los Ángeles en Placita Olvera yo soy Dulce Osuna para Estrella TV ¡Música muchachos!